Hola niños, hola, soy Daniel, soy solo, mi primo papi me abandono, venga a comer chuchi, es muy trafico, bla 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 bla, pero siempre en la mesa, miren el techo miren el techo, miren el techo es padre, sufa marucha, vayan a petrada. Ah, ese es todo, ah? Siii, también sufa marucha, si la quieren comer para vivir, pero vengan Barrio Alto y se va a comer. ¿Cómo sabes? Se llama esta calle Barrio Alto. Barrio Alto. Vivimos en México. ¡Cállate! Estamos en México. ¡Estamos en México! Mira, y les enseño a mi primo. Está tomando chuchi. Y por un día nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Ahora ya estamos otra vez. Tomate. ¡Una tele! ¡Ayuda! ¿Cómo? ¿Quién te quiere? ¡Tengo para mí! ¡Y ya te pongo!